Por ejemplo, yo conozco a uno de los tuiteros, tintureros más influyentes de Colombia. Sí, yo también tengo el honor y el placer de conocerlo. ¿Un icono de las redes sociales? Porque de la radio ya no fue. No, pero un icono de la crítica de las redes de Twitter, arroba Tato Cepeda. El viernes pasado hablamos de un tuit que puso, un tuit que decía ¡A mí no me digan! ¡A mí no me digan que el país se va a arreglar decomisando helados, arepas y empanadas! ¡A mí! ¡A mí no me digan! ¡A mí no me digan! ¡A mí porque no tenía tilde la I! ¡Que una emergencia ambiental se arregla con dos días de pico y placa! ¡A mí no me digan que no hay segundas intenciones con ese concierto sin tildes ni nada! Así, así, como piensa, escribe. Y así sin tildes, mire, tiene 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 K. ¿Qué tal que tuviera buena ortografía, redacción? No lo entiende, la gente no lo entiende. Y utilizará signos de puntuación. 11.000 likes. 11.000 likes a eso sin tildes, hermano. ¡A mí que no me digan! ¡Que ponga tildes! Me gusta su nueva faceta en la que está escribiendo también tuits en inglés. Por ejemplo, ya hay dos, uno de una canción, otro sobre Wayne's World y otra en el cual nuestro crítico e ícono de las redes sociales y de la crítica escribe, Rami es colombiano en los Oscars, pero escribe Rami con Y o Y y no es con esa. No importa, a mí que no me digan, que se escribe con la otra I. Es con la otra I, pero no importa, o sea, es que es Twitter. Lo que pasa es que Rami, como cuando uno dice Charlie. Claro. Y no Charlie. Es que los amigos le decimos así. Y no eso, y no William, sino Willy. Aprovechemos esta mañana que tenemos al libre pensador. Cuaron sin tilde, por ejemplo. Tato Cepeda. A mí no me digan. Para preguntarle por la ceremonia de los Oscars. Tato, buenos días. Buenos días. Qué bueno tenerte acá. Me encanta esta sección que tienen de mí. Qué bueno. Bravo, bravo. Qué bueno. Nunca hubo una sección hecha para mí. Teníamos pensado de qué te poníamos a hablar, si del conflicto y lo que sucedió en la frontera, o si la ceremonia, y creemos que hoy hay que hablar de la ceremonia de los Oscars. Listo, listo. Además, lo importante es que se hayan visto todas las películas, porque es que hay gente que comenta sin ver las películas. Claro, claro. Eso sí está muy malo. Ah, sí. Y eso qué es. ¿Qué va a decir? Claro. ¿Ustedes las vieron todas? Sí. ¿Vos? Por lo menos las de mejor películas sí las vi todas. Ah, pero solo esa categoría. Ah, pues la mayoría era de lo mismo, pues. Ah, sí, ya empezó. Como eso es de lo mismo. ¿Cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu resumen de lo que sucedió ayer de la ceremonia? Pues muchas cosas pasaron, obviamente, como ustedes se dieron cuenta. El arranque fue con Queen. Muchos criticaron a Adam Lambert. Pero como no lo han visto en concierto también, como en todos ahí hablando, ni siquiera lo han visto en concierto. Pero porque criticaron al muchacho. Que no, que muy mal, que ese man, que ese man no debería ser, que no debería estar. ¿Por qué no salió Freddie Mercury? No, que debería estar el otro, el gordito canadiense que hizo la voz, pues, de... En la película. En la película. Sí, que debería estar era ese y no este otro. Pero a mí se me hace que fue muy bueno y fue muy chévere ese arranque. Claro. No sé ustedes, pues. Se puso ahí, obvio, eso era de Queen. Si no ganaba, me retiraba de la producción radial. Hombre. ¿Por qué? Hombre. Pero estoy hablando de... ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no. Porque ganó en mezcla de sonido y también ganó en... Claro. Se volvió la otra de sonido también. Bueno, en aras de respetar... En aras en justo y bueno. En aras de respetar los créditos de las personas que generan contenido, el tuit de Tato Cepeda hace 13 horas que dice, jajaja, viva México Cuarones. Le hubieras dado el crédito a TNT por la camiseta. Sí, no, es una campaña. Sí, no. Pero no, o sea, no le das el crédito. O sea, no, pero es que eso es obvio. Estás tomando algo como si fuera... Por eso me estoy, no, me estoy riendo diciendo que chévere, que buena idea de viva México Cuarones. No, yo... En cambio de cabrones, le cambiaron a Cuarones. Bueno, realmente Green Book te parecía que era la película porque coincidiste con una exnovia tuya. O novia. Bueno, estamos hablando de Green Book, que es una gran película, es una gran película. La Verdolaga. Yo creo que sí, no, no, no. El Verdolaga se llama en español. No, El Libro Verde. Por eso. Que es una película muy, muy chévere que habla sobre, pues, la unión... El Libro Verde. Entre un italiano que es el conductor que finalmente se lleva de gira a un personaje negro en Estados Unidos y que fue una historia real y que realmente yo creo que se tenía que llevar a esa película. Porque el señor que estaba narrando los Oscars aquí en español estaba bravo. Yo no había visto eso antes en una ceremonia de los Oscars. El man como que le enojó y dijo, no, pero esa película, ¿cómo ganó eso? Muy condescendiente esa película. Vea, pues, ¿usted qué piensa? Le decía a la otra pelada. Y la vieja también, no. Y la vieja, no, horrible. Y yo, pero de estos, ¿qué les pasa a estos dos? ¿Qué querían? Como que lo contaban. ¿Que ganara Roma o qué? Sí, claro. Yo creo. Sí, porque como son mexicanos. Dicen que había otras mejores, pero yo no había visto que uno de los que contratan ahí para traducirse tomara eso como tan en serio. Sí, sí. No, sí, y como propio, ¿no? Como yo tengo derecho a... Pero si en el fútbol los narradores y los comentaristas toman partido, ¿por qué en las ceremonias de los premios, no? También. Pues porque esos señores están contratados ahí como para contar qué es lo que pasa, no para ponerse bravos porque no ganan lo que ellos quieran. Pero son mexicanos. Sí, sí, pues estaban enberracados, al final estaban enberracados. Yo sí creo que se lo merece, justo merecedor. Otra de las partes importantes también fue la cantada, ¿no? Pues que la cantada estuvo buena. La cantada de Lady Gaga y Bradley Cooper. Y Bradley, Bradley. Cuando le mandó la mano allá... Al Mini Cooper. Al Guineo, sí, ella llegó y ¡tín! Le mandó la mano allá abajo. ¿Y qué? ¿Cuál es tu evaluación sobre ese dúo? No, muy chévere. Además que la película es buena, o sea, la película es mala. ¿Es buena o es mala? Pero lo que hace Bradley Cooper, además cantando, tocando la guitarra y acompañando a Lady Gaga, y además la dirección de ese man es muy brava, o sea, está muy bien hecha la película. La dirección de la casa. Pero yo tengo el tuit de Tato en el cual pues califica la presentación. Dice así. ¿Qué dice? Hace 11 horas, el verdadero héroe de A Stars Is Born Stars. Ah, pero está mal escrito, ¿no? Sí. Se llama Bradley Cooper también. Con la U. Con una U. El expresión no tiene U, pero se la puso. Eso vale cinco. Dirige, actúa y el... Porque pensó que era el familiar de Héctor Cooper. No, no, pero ¿sabes qué? El dirige, actúa no tiene coma. Él dice eso. Dirige, actúa y el desgraciado hasta canta bien. Maldito talentoso. Entonces pone una exclamación y un punto a sabiendas que cuando hay exclamación el punto sobra. Y hay 709 personas que le dieron like a ese tweet. 718. Que está... Y nadie habla de su... Que está peleando con la gramática de una forma... Nadie habla de su gramática ni nada de estas cosas. Es que no importa porque es Twitter, la gente no entendería. Si no lo escribe bien, no lo entienden. Sales con una espada a enfrentarse a la gramática y cortarle los pies. Y voy ganando. Y le voy ganando. Y le gana, sí. No, yo creo que ya que no es una espada, creo que es una motosierra. Claro. Tato 1, gramática cero. Creo que sale con una motosierra. No, no, no. Acabaron la moto con las bases de la gramática. Y si se le aparece un signo de puntuación, parece que le mete más la motosierra. Es que toca porque es de afán. Uno de afán no piensa, uno manda eso como sale. Y la gente lo... Uy, oígalo, oígalo, oígalo con la gramática y la reacción. Jason. Por eso el John Freddy. Pero descubrió algo muy importante, Tato, eso sí. Y es el pasado de Rami Malek, colombiano. Claro. ¿Qué descubrió, Tato? Sí, sí, sí. Es algo que no sabía mucha gente y es que Rami Malek es Colombia en los Oscars. Entonces ganamos anoche un premio Grammy. ¿Por qué? Oscar, perdón. Y porque es que él nació y él tiene sangre colombiana. ¿Pero usted cómo sabe eso? Oiga esto, oiga esto. Con sangre colombiana. ¿Quién conoces que habla español? Tengo dos tías colombianas. No. Ah, sí. ¿Y usted, por ejemplo, cuando citó este video, imagino, o este audio, citó la fuente? Pues, ¿pa' qué? ¿Qué es? Es el hormiguero. El parámetro del hormiguero. El hormiguero. Eso todo el mundo lo conoce. La fuente está, la fuente está. Yo soy la fuente. Fue el Tato. Una amiga de este programa, Cata Guzmán, escribió, yo tengo como ocho tías colombianas y no ando haciendo a la araca por eso. Muy bien. Pero ya no ha ganado ningún Oscar. ¿O sí? Ah, no, pero pues... Bueno, eso sí tiene razón el libre pensador. Si ha ganado un Oscar, pues sí, está de pronto. En eso sí. Pero entonces es que sea un llamado para ir hoy donde las tías, saludarlas, abrazarlas. A la tía Gladys, a la tía Elena. A todas. Y pásale la motosierra a cada uno cuando pueda. Y ahí viene, está redactando un tuit. El gallo.